Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como veis nos encontramos en una nueva partidita de Far Cry 3 multijugador Estamos en el mapa de Hacienda jugando el modo dominación Como veis arriba son... Mirad, están aquí ya, tío Son tres banderas, son 15 minutos de dominación Vale, me están dando por todos los lados, aquí hay gente ya ¿Cómo ha llegado la gente aquí ya, tíos? Por favor, si tienen que recorrerse todo el puñadero mapa A ver, ¿dónde están? Vale, aquí hay uno No hay más, a ver... ¡Hola! Mira, hay otro ahí, ¿eh? ¡Muerte! Gracias Vale, a ver si recuperamos esto ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! Se lo ha bajado el compañero, creo, ¿eh? ¡Revive, me tío, por favor! Que no te cuesta nada, it's free ¡Vamos! Ahí está, qué fresco Encima vamos a rascar puntos Ahí es la primera rachilla ¡Eh, eh, eh! Pero este tío venía con el cuchillo en la mano Increíble ¡Hala, tomar por saco! Bueno, voy con la MP5 Que la verdad llevo el día de hoy jugando Todas las partidas con ella Porque, bueno, siempre he jugado con rifles de asalto Y dije, hoy va, voy a probar sus fusiles Y si me puse la MP5 que tenía Voy con el modo Zapador, creo que se llama Que, bueno, lo que hace es que tengas Recargues más rápido Y apuntes más rápido Bueno, por aquí me ha aparecido a ver a alguien, ¿eh? Eso, que apuntes más rápido Y recargues más rápido Aquí hay uno ¡Hola! A cambio de Tener un poco menos de munición La verdad es que, no sé A mí me ha ido bien, bastante bien Este modo Lo que llevo jugando con ella Hay uno ahí Tío 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 Vale, nada Se lo ha bajado el otro fijo Y voy con una mirilla Reflex Pero bueno No sé ¡Eh, eh! No me jodas ¿Con qué me ha matado, tío? Están tomando el almacén Bueno, pues ¡Ey! ¿Eras tú el que me mató antes? Igual sí, ¿eh? Sí, que me mataste con esta movida de De arma de mierda, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Están robando el almacén La pistola de bengalas, tío Es la pistola de bengalas Pues para mí ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Hola, hola, 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 hola! Necesito recargar Mierda, mierda ¡Joder! Hostia, tío ¿Pero dónde está mi equipo? ¡Ayuda! Bueno, tengo munición ya Tengo que ir con la movida esta ¡Estamos tomando el mercado! A ver Mierda, aquí no estoy Piendo la bandera, joder ¡Estamos reclamando el mercado! Aquí sí Mierda, hay uno ahí, hay uno ahí ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estamos capturando el mercado! Es que esto ha matado ¡Mierda! Perdón Esto ha matado un tiro, vaya ¡Mierda! Joder, ¿dónde? Quisiera saber dónde está mi equipo, coño ¡Estamos tomando el mercado! Vale, vamos a ir hasta el molino Porque Inexplicablemente Es la que tendrían que pillar ellos Y no la ha pillado nadie No sé qué cojones ha hecho el Puyetero que pone mío Que ha pasado de su bandera Y ha ido a por las otras No la ha pillado nadie Como veis La estoy pillando yo solo aquí No hay nadie No sé Una cosa súper extraña A ver Vamos Vale, capturada la bandera Llega este tarde, tío Te responde a este ahí, ¿eh? ¡Lito de batalla! Vale, vamos a ver A ver dónde hay peña Por aquí tiene que haber gente Mira, mira uno aquí Mira uno aquí Bueno, la mirilla que llevo Es una mirilla reflex Pero bueno, la verdad es que No hay mucha diferencia Respecto a la de A la de punto rojo La de punto rojo Es lógicamente un punto rojo Y esta es un circulín así La retícula es un circulín naranja O sea que no, no sé Mierda, mierda Mierda, coño Que hacíase por ahí detrás, joder Vale, aquí hay uno Habrá más gente Sí, sí, hay uno ahí Joder Estoy tocadísimo, macho Vale, hay otro ahí Motov, cómetelo Le he dado, mierda Que nos ha muerto, joder Nada, nada, pues Te he tocado, no voy a ir yo para ti, ¿eh? Vas a venir tú si quieres ¿Dónde has ido, tío? Bueno, para qué nos puede ir Eh, me acaba de pasar para allá Es que le peten Vamos detrás de él Ahí está, coño Con mi P5 nivel 6 A ver, no me mola nada cuando voy solo Porque me salen de cualquier lado Y no me mola, vaya Mira, otro ahí, otro ahí, otro Joder, estoy jodidísimo No tengo balas Mierda, mierda Mierda, nada Me jodió de guay No tenía No estaba recargado Y Bueno, vamos ganando, ¿eh? A ver Movida, movida fresca aquí Vale, no le he dado ni una Jaja Ahí uno ahí No lo veis, tíos Otro Joder La verdad es que no me está saliendo nada mal esta partida, ¿eh? Matando a la hostia de peña Hay uno ahí, hay uno ahí Exploradores, vamos Vamos Otro Joder Pinchando, chaval La verdad es que este modo es al que más Al que más he jugado Dominio, vaya Uy Joder Pero cómo Hay uno apuntando ahí a la puerta Y no lo ve y toca Masomo yo lo mato Ahí hay uno atrás Vale, se lo han bajado No, está guapo Juego de dominio Déjame salir, tío Pensaba que me estaba estrolleando, hijo Hijo Fruta Jaja A ver, son disparos por aquí, ¿eh? Claro Sí, sí, sí que son disparos, sí No, me voy Me voy por este lado Aquí Coño, premio Jajaja 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 Adivina adivinanza ¿Qué es eso? Jajaja 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 Vale, he cambiado el arma Porque No tengo balas, tíos No tengo balas Aquí tengo unas pocas Del enemigo Mierda 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 A ver si rascamos aquí algo en el almacén Pues encima dame mejorar puntería Qué fresco Ahí tienes Tu grito también Captura Puntarros ricos Eh, hola Muérete Joder Exploradores preparados Vamos Claca Mierda Mierda Pero por favor ¿Qué hace un tío ya debajo? Coño Venga, quedan tres minutillos Venga, aquí hay gente Comer ese molotov Chicha Joder, tíos Eh, eh, eh Pero mira Ese era el Fua, tienen todas, tío No me jodas Ah, tío Pero por favor ¿Qué cojones está haciendo mi puñetero equipo? Vale, vale Muérete Cómete el molotov Cómetelo Oh, te lo has comido, tío En llamas Bueno, vamos a ver si pillamos el El molino Porque no me está molando nada Como está la partida ahora mismo, eh Nos tienen todas A falta de un minuto y pico Y nos está bajando la barra azul Pero a saco, vaya No me mola nada esto Nos van ganando ya, de hecho No me jodas, por favor Vale Que llevamos toda la puñetera partida adelante Y nos van a ganar ahora al final No me jodas, tío Vamos Venga, venga Coger alguna más Por favor, equipo, tío Mierda, mierda Mierda Disparas gominolas Joder Nada, tío No hemos cogido ninguna otra, eh Me cago en todo Puñetero equipo Por favor Coger una puñetera bandera, tíos Vale, hay un tío Vale, están tomando el almacén, eh Pues yo me voy a ir para aquí Hay uno ahí Vamos por aquí Vamos por aquí A ver si vamos aquí al lado Es que no Vale, hemos tomado el almacén Buena, buena, buena Venga Conexión del host No me jodas Ah, esto es lo que tienen Estos juegos Bendito Battlefield Y sus servidores oficiales Vamos, vamos Están tomando el almacén Nos vamos a defender Oh, hay peña ahí, eh Uy, hijas de fruta Vale, nos han cogido el almacén Nos van a ganar, tíos Nos van a ganar al final Mierda Por detrás No, tío, no Nos van a ganar al final Mira lo que queda ahí Diez segundos Y vamos perdiendo Por un poco, tíos No me jodas Yendo toda la partida adelante Por favor Pues nada, tíos Pues nada, tíos Hemos perdido al final En dos minutos Los trece anteriores Así que nada Esto ha sido esta partidita De De Far Cry 3 Multijugador en dominio Que, bueno Hemos ido ganando trece minutos Y hemos perdido Todo lo hecho En dos minutos Así que nada Espero que os haya gustado Hago un 26.9 Que se acaba de ver ahí ligeramente Así que nada Un saludo Y hasta luego, chavales